Oye mamita linda, deja que yo te lleve a esa isla mágica, la isla del amor, la isla Eso los queda como Somotuno que nos están pidiendo también Dime princesa Soledad Vámenos con los Somotuno, con este Somotuno llenamos el compacto volumen 1 de Ramón Rojo Chang 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 Changa Este Somotuno va dedicado para los chavos que nos han pedido esta noche, aquí en el barrio La Lupita Bailamos Oye mamita linda, deja que yo te lleve a esa isla mágica, la isla del amor, la isla del amor Nos están pidiendo temas de Alberto Barros Dime princesa Soledad Y los titanes de la salsa A toda tu gente de Tacubaya Dime princesa Soledad ¿Para dónde vas? Dime princesa ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué me da tu corazón? ¿Cómo no? ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Dime princesa Soledad ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? A una isla de Gabriel Corrón Quieres soñar Oye, ¿quién? Discos El Marelo otra vez Quieres bailar Santana presente Pa' que vuelvas a ser con alguien Quieres amar Esa magia de vida Quieres bailar Pa' que vuelvas a soñar Y ponerle amor a la vida Sí, Ramón, bailemos Espérate que ahí viene la pelusa Sabroso Sí, Ramón, bailemos Sabroso Saloma, mis ejércitos Valeria, Carla, Irene Eric Cristian, Javi Jale Jassier Su marido Sergio Brocho Torres Solita la flauta Sabroso 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 Vaya fuerza con cariño Pal padrino Luis Linares Luis Linares Luis Linares Luis Linares Es como a los super Quieres bailar Oye, ven, dame la mano Quieres bailar Quieres el más guapo del barrio El pachón Quieres bailar A una hija Caprimuebles Azteca Quieres bailar Oye Cascabelito Quieres bailar Chachacha Quieres amar Esa magia perdida Quieres bailar Sabroso Quieres soñar Quieres soñar Chachachacha Chachachanga Ahí Está temblando Queremos un chacazo de manlazo Para Kiwi Sonido de Yemanei Ángel Mix Esa maruga Siempre con El señor Ramón Rojo Villa Canta Y dice Ahí está el judicio Hermanito El pan Que Puro San pedrito Topán Vaya Frida Con cariño O Cotibla Siempre con el señor Ramón Rojo Villa Ramón Rojo Villa Se le respeta De parte de sonido Perezoso Sabroso Sabroso A los primos cañas Araganes Fininos Te queda Cúmina El Pucuroso Quieres bailar El cóndor Chachacho Changa 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 Quieres bailar A una isla bonita Quieres soñar De esos lucas Ay, mamá Vé Quieres bailar Pa' que vuelvas a encontrar Quieres amar Patsy El famoso zorro De Santa Marta Catilá Changa Vas a soñar Quieres soñar Y ponlele amor a la vida Están ganizando Están ganizando Dice Quieres bailar conmigo Cariño En el norte de Escocia lindo Como no Sobre el sol de la noche Salón pa' Perezoso Y pa' el imperio del sabor Con todo gusto Y quieres bailar conmigo Cariño Oye, oye Ne, 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 ne Se va Ahí Con sabor Azúcar Azúcar Estamos transmitiendo Vía satélite Desde el World Trade Center De la Ciudad de México En vivo Y a todo sabor Al señor Ramón Rojo Villa Sonido La Chanca Continuamos